¡Ya te dije, Saku! Es aquí donde tenemos que investigar, mira, aquí está en el mapa. ¡Ah, no tienes razón! Es acá, bueno, investigamos. Pero escúchame, tenemos que tener mucho cuidado porque parece... ¿Por qué? Parece que es una casa que hay cosas muy malas y no, mira, estás parada literalmente encima de sangre. Ay, no, 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 qué miedo, espérate. ¿Qué? Se te está trabando todo, ¿qué dijiste? ¡Qué miedo! Ya sé, a mí también me da mucho miedo Pero no tenemos ni siquiera armas o nada Para dispararle o lo que sea Ok, escúchame ¿Y cómo vamos a hacer? Tú, 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 en tu traje En tu traje de... De esto, de especial Te di una espada para mí y una espada para ti Así que pásala rápido Y con eso nos vamos a defender al entrar a la casa Ay, miren, chicos Estoy lleno de bosque ¡Uy! Muchas gracias Pero no me la tienes así, ¿no? ¿Qué mal onda tu parte? ¡Vamos! ¿Ya tienes espada, saco? Vamos, sí, estoy lista Cuidado, ah, cuidado que pueden haber cosas muy malas Abrí, abrí Cuidado, hay sangre Está todo oscuro, saco Mira lo que... Es el piso donde vos pises No te cuidas... Uy, ¿te imaginas que hay una trampa en el piso? ¡Y nos caigamos hacia abajo! ¡No, no, no quiero! Pasa adelante, pasa adelante Mira esto Mira lo que estaban haciendo en esta mesa, saco ¡El diablo! ¡El diablo! Para eso sí eres buena, ¿no? ¡El diablo! Mira lo que dice en el libro, saco ¿Lo leíste? Es un diablo satánico No, no hay que leerlo No lo leas en voz alta Pero dice que dejen su like y se suscriban Porque es momento del reto de like, chicos 589 likes para el día de hoy Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra va a ser saco Los que pongan saco en los comentarios les daré un corazoncito Por cierto, saco se escribe con S Ah, Kau Por si acaso Porque vayan a poner saco con S ¿Te imaginas? Bueno, ya Sígueme, saco Cuidado Mira, hay más sangre aquí Parece que ha habido un delito Hay mucha sangre Ya, sí Es que según esto Según el mapa Me dice que es exactamente acá Pero Tengo mucho miedo Yo ya abrí la primera Te tocó a ti Abrí la voz No, no Mira, hay más sangre Ay, no puede ser Ok Vamos a Para el día Vamos A una Tres Algo de tres, ok Tres Dos Uno Ah Ay, está bien Hay más sangre Estaba hasta la puerta Uy, hay un río de sangre No Ay, no, no, no Vamos a hacer río de sangre A ver Hay demasiada sangre Sí, hay un río de sangre De acá afuera Cerca de la ventana Sí, sí, sí Pero Escúchame Esta habitación Está mucho más llena Con cosas De delitos No, 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 no Te imaginas ¿Hay un cuerpo? No No, no, no Que esconde nada en el cofre Menos mal Ya se llevaron la evidencia Escúchame Ve atrás mío, ok Tranquila Tranquila Vamos a Cualquier cosa mala Que haya pasado aquí Vamos a A tratar de De derrotarla Uy, estamos preparados Para Pelear contra usted No hay nadie Saku Pero hay mucha sangre ¿Qué pasó? No sé Parece que aquí ha habido una guerra O algo O ha habido Exes O algún monstruo Porque hay muchos monstruos Últimamente Viene para quien sacó Corre Hay que salir de acá Hay que salir Pero tenemos Escúchame Tenemos que investigar Mucho más Porque si esta casa Estaba en el mapa Literalmente Nos mostró Eso quiere decir Que hay más terrores En este pueblo Bueno Ay, no En esta casa No, porque no puedes Es que saltar aquí A la madera Tonta Ay Pero en verdad Es que el miedo No me dejaba Ah, sí Mira ¿Eso qué? Esto Vendría a ser La cascada Mira Hay un pato ahí adentro Ven por el pato Saku Ya cayó otro Pato No podemos subir Al pato Mira Saku Mira Mira lo que nos tra Mira Esto no puede subirte Tranquila Ahí está Ahí está No lo maté Ahí está ¿Ves? Mira Me quedo con el tuyo ¿Por qué? Con el mío Si ahí tenemos Patos Y bueno Toma un pato Para vos ¿Qué es eso? No sé qué es esto Pero está abajo De la cascada Y hay una puerta A ver Voy a intentar abrirla Y no me deja Está muy fuerte Saku Y ya No Ay Algo debe esconder Esto Ay No hay muchas miserias Que resolver En esta En este bosque Vete 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 Que puede ser Peligroso Y tenemos que Pero ¿Qué te va a hacer El pato Tú? Hay que irse con el estilo Ah Bueno Pero Hay muchas cosas Que investigar Saku Tenemos que Está mucho miedo Este pueblo Yo también A mí también me pasa lo mismo Pero tenemos que investigar ¿Qué hay dentro De esa puerta? Y aparte de que ¿Qué hay dentro de esa puerta? También ¿Qué pasó Allí? Porque miren chicos En el mapa No sale Lo que hay dentro De la cascada Ay no 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 Hay muchas cosas Mola Pero si estoy cansada Pero es temprano Además ya hicimos Mira ya hicimos Nuestra zona de acampar ¿Qué quieres? Pero es que No hay que pensar Nos investigamos mucho Pero ¿Qué quieres? Podemos dormir No hay que pensar Pero te había dicho Que ibas a nuestro día De expedición Mira que estamos Pero lo hacemos Otro día Ay Saku Qué perezosa Que eres ¿Ah? Sí Te cansadito Ok Mira por esta vez Te lo acepto Por esta vez Vamos a casa Y luego volvemos A investigar Porque yo creo Que todos queremos Saber qué está pasando En este bosque Maldito ¿Me entiendes? Sí Ok Vamos a descansar Ya Ya te entendí Vamos Por aquí dejé El auto El auto Hola Ah mira Ahí está Por acá Lo había dejado Pensé que se lo habían llevado ¿Te imaginas? No íbamos a volver Nunca más No Uy Espérate Bájate 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 Ahora sí Sube Sube Vamos ¿Cómo que no puedes subirte? No puedo A ver Dale Dale click Con la bolita Y esto Y reproduce Mágicamente Tu bolsillo ¿Qué? Ah sí Vamos ahí del piso Eso Ya tienes el tuyo Ven vámonos Eh ¿Qué estás? Me voy Vamos Sígueme Sígueme Vamos acá Vamos a buscar algo de comer Que dijiste que tenías mucha hambre ¿Verdad? Sí Bueno Vámonos aquí Vámonos por unos tacos El increíble Camalardo 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 Nunca Camalardo tiene donde cuadrarnos Bueno Déjalo por ahí Eh Mi amor Eso que estás ¿Por qué no se va mi taco Mientras me voy a dormir? ¿Por qué? Estás muy cansada De verdad Sí No quiero agotar Bueno Está bien Yo te llevo el taco Por allá Pero escúchame Me esperas En mi casa Si quieres Échete un rato en la cama Y así Mientras que yo voy Te envío el taco Y seguimos investigando En mi cuarto de investigación Todo lo que está pasando ¿Ok? Ok Adiós Adiós Bye Saku Saku Siempre tan perezosa Siempre queriendo dormir Y así Ey ¿Qué onda Camalardo? Hola ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué pasó con Saku? Vi que vino Y a la vez se fue Ah Pues estábamos Investigando Una cosa Estamos de expedición Mira mi ropita Que está toda bonita Y así Pero La verdad es que No encontramos al final Nada de lo que Teníamos que encontrar Así que Ella quiso irse Ya a casa A descansar Y pues yo Voy a comer un taquito Y se lo voy a llevar Luego otro para ella ¿Qué te parece? Ay Lo siento mucho Que no hayan salido Las cosas como parezcan Pero Yo estoy segurísimo Que a la próxima De seguro Sí va a pasar Pero bueno No pasa nada Mora Así que me dices Que quieres dos tacos Sí Por favor Este Camalardo Te voy a dar Para dos tacos Mira Un dólar Y dos dólares Gracias Mora Puedes sacar el taco Y ir a casa Con Saku Ay muchas gracias Camalardo Ay a ver Un taquito Uno Dos Mira nada más Tiquito dos Me como uno Ahorita mismo Porque me estoy muriendo De hambre Mira Ahí está Que rico taco Siempre hacen Los mejores tacos Ya sabes Mora Ingredientes Secreto Para los mejores tacos De el pueblo Adiós Camalardo Ay Camalardo Qué divertido La verdad Vamos A mi casa ¿Qué estoy bien? Pero Chicos Están viendo Lo que yo estoy ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso es lo que estoy creyendo que es? Es 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 Bluey Es Bluey Chicos Es Bluey Saku Saku Sal de la casa rápido Sal de la casa rápido Que salgas de la casa ¿Cómo es que Saku no lo vio? ¿Cómo es que Saku no vio a Bluey gigante? Atrás de mi casa ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo no lo viste? Ay no ¿Cómo no te diste cuenta que hay un Bluey En casa? Es un Bluey gigante No puede ser Al menos no hace daño Pero No puede ser chicos Fuimos de expedición Nos dimos cuenta que hay muchos secretos que resolver Y encima aparece un Bluey gigante de la nada Esto solamente significa que es el comienzo de cosas extrañas en Villa Colorida Por cierto, tomate un taquito Así que chicos Dejen su like y suscríbanse Si quieren saber más cosas Y que si Saku también quieren que salgan los videos ¡Adiós!